Buenas tardes a todos, a todas, un gusto tenerles aquí en esta su casa. Hay un tema en el cual cada uno de nosotros es experto y que ninguna otra persona en el mundo conoce mejor, nuestra propia vida. Nadie conoce mejor nuestros dolores, ansias, miedos, nadie ha colgado tan profundamente las inseguridades ni el origen emocional de nuestras enfermedades, nadie entiende el porqué de nuestros resentimientos y de nuestros deseos, nadie conoce mejor el detalle de nuestros amores y desamores, ni puede ver la marca que han dejado en nosotros las grandes y pequeñas violencias a las que estamos todos sometidos. Nadie conoce la profundidad del dolor que provocan en cada uno de nosotros nuestros muertos, nuestras ausencias y abandonos. Cuando un artista parte de su propia experiencia no tiene posibilidad de equivocarse. Los demás podemos decir esta obra no me gusta, no estoy de acuerdo, incluso sentimos ofendidos por ella o no querer mirarla, pero no le podemos decir al artista lo que tú viviste no es válido. No importa, no deberías comunicarlo o interpretarlo de esa manera. Él o ella son expertos en su propia vida y su mensaje, cuando es auténtico, es transformador. Esta es una exposición altamente personal, que comunica mensajes de dolor, rabia, frustración, pero también de esperanza. Podemos escuchar reclamos que han permanecido velados por generaciones, y claro, hay reclamos que van a herir susceptibilidades, pero que son infinitamente menos agresivos que la violencia a la que ha estado sometida la mujer. El alcalde Mauricio Rodas ha hecho de la lucha en contra de toda clase de discriminación y en contra de la violencia de género una de sus políticas centrales. Hay numerosos espacios municipales como el Parroata San José y la Secretaría de Inclusión Social, que están dedicados a defender a los grupos vulnerables, que están creando potentes programas para defender a la mujer del acoso en el transporte público, o que defienden y promueven el respeto a las diversidades. Aquí, en esta exposición, vamos a ver un amplio abanico de aproximaciones a las problemáticas de género. Debo decir que no estoy de acuerdo con aquellas obras que son más crudas o blasfemas, no porque me escandalicen sus contenidos, sino porque con su radicalidad alejan a las personas que más necesitan adoptar una agenda de lucha en contra de la belleza de género y la desigualdad. Yo creo firmemente en la libertad que tienen los artistas de expresarse, y la voy a defender. Pero el uso de símbolos ofensivos es discutible. El municipio no está y no puede estar de acuerdo en ofender a ninguna persona, en nombre del arte o de una causa noble como la que a todos nos mueve. A pesar de mi desacuerdo, sigo pensando que es importante que nos escandalicemos, es importante que nos sintamos heridos, golpeados, no por el mensaje, a veces dulce, a veces militante, a veces desgarrado, de las y los artistas, sino por el maltrato y la injusticia, por la discriminación. Cuando hablamos de intimidad nos referimos a ese ámbito precioso, personalísimo, que nadie en el mundo conoce mejor que nosotros. Es el territorio de la ternura y del deseo. Probablemente el mayor milagro de nuestra existencia ocurre cuando bajamos las barreras y permitimos que otro ser humano se acerque. Entonces, la intimidad se transmuta en una intimidad compartida, se convierte en humanísimo diálogo. Hay muchas formas de violencia de género. Una de las más frecuentes es el abuso sexual y la violación. Si la reducimos a sómito físico o genital, empobrecemos su significado. El abuso sexual es ante todo una violación del consentimiento, un ataque brutal a la posibilidad de escoger, la destrucción violenta de la delicada barrera que protege nuestra ternura. El que se mete sin ser invitado en lo más precioso, en lo más íntimo, nos deja marcados. Quien entra con desprecio, con los pies enlodados, con desidia, al lugar más sagrado que guarda un ser humano y a despojar de su dignidad. Lo opuesto de la violencia sexual es el consentimiento. Y en esa maravillosa gama del consentimiento entra la alegría, el placer, el juego, la ternura, la locura, el abandono, el reconocimiento del otro, la celebración del otro y también la celebración de nuestra propia complejidad. Deberíamos ser más vocales, defender como panteras el derecho que tiene cada uno de vivir su intimidad con alegría y abandono, en el delicioso y humano espacio del consentimiento. El placer debería ser un derecho humano. Hay demasiadas mujeres que no conocen el placer, demasiadas personas que son despojadas de su dignidad por sus preferencias sexuales. Cuando nos permitimos observar la dimensión política de la intimidad, nos vemos forzados a ser defensores a ultranza de la ternura, del consentimiento. Nos volvemos militantes en contra de toda forma de abuso y discriminación, machismo. Escojan ustedes el término. Nos hacemos todos humanistas o feministas. Yo considero que el género es uno de los temas sociales que debe ser abordado de manera transversal y debe estar siempre presente en lo que hacemos. La Secretaría de Cultura ha instruido a todos los espacios culturales de la ciudad la necesidad de reflexionar de manera profunda y sistemática sobre el tema, que es precisamente lo que hacemos en esta exposición. Desde el Centro Cultural Metropolitano se ha hecho una apuesta valiente. Estuvo a cargo de Pilar Estrada, su directora, y de nuestra curadora invitada, Rosa Martínez. A ellas les felicito. Les felicito. Ya lo vi, no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron, pero estoy dispuesto a defender la libertad que tienen los artistas de expresarse. Esta lucha en defensa de la diversidad, del respeto, es personal. Tiene que ser librada en primera persona, desde el mío mismo, desde la intimidad más preciosa. Todos, absolutamente todos, estamos pagando este crimen terrible que es la discriminación, el machismo y la violación del consentimiento. ¿Cuántas personas conocemos que han sufrido violencia de género? ¿Cuántas amigas y amigos? No existe ni uno solo de nosotros que no haya sido víctima directa o indirecta. Cuando visitaba el montaje de esta exposición hace un par de días, me vinieron a la mente mis mujeres tutelares. Esas mujeres valientas y feministas que me mataron. Cada uno de nosotros tiene mujeres tutelares, mujeres de poder. Como oración, como mantra, quiero agradecer a algunas de ellas que ya no están. Y pede que cada uno salude a sus mujeres tutelares en este recorrido, arriesgada desde lo íntimo hacia lo político. A esas mujeres poderosas que cada uno de nosotros conoció, gracias. Porque ellas, como estas artistas contemporáneas, se atrecen a decir la verdad, su verdad, desde la ternura, desde la indignación, desde la esperanza. Gracias.